Bueno amigos iniciamos con otro video más Miren como va la casa de la señora Huarca Que por cierto pues ella siempre haciendo sus quehaceres Su oficia, aquí tenemos a la señora Huarca ¿Está cando aguaña Vicenta? Sí Oh eso es bueno mire Bueno entonces ella está llenando su pilita Con una bombita que da la calidad Con una bomba Pero los otros no tienen luz No No por ese día me levanté como a las 5 La mañana estaba oscuro Me dejó que era embrocado en la cocina No tenía agua de foco Me levanté y como Me caí embrocado Se caía No hay luz Oh sí Bueno entonces El día de hoy venimos Bueno vengo yo solito nada más Porque los demás salieron de una emergencia Entonces yo vine a grabar Donde ya van a fundir lo que es las columnas doña Vicenta ¿Va que sí? Sí Y ahorita ya va a quedar esos espacios que usted ve ahí Y ya va a quedar cerrado ya Ahí ve donde está esa columna Ahí en medio Ahí ve Ajá ¿Ya luego lo van a cerrar? Sí hoy lo van a cerrar Vamos a ir a ver allá un ratito doña Vicenta Tengo permiso Bueno Aquí ¿Qué pasó Antonio? No te dejo ¿Algún día va a echarse bendición a este señor? Sí ¿Aquí? ¿Qué son tres mil exales? ¿Por qué te van a continuar este? Sí ¿Y el exales no es así? Sí ¿Y ya está grabando el video? Sí aquí O sea para que las personas vean Que ya se está fundiendo allá Las cuentas Gracias a Dios Y para que vienen las personas Tienen a mi agua pura con hielo ¿Qué le pasa? Sí Al rato Al rato Al rato va a mandar a traer el yumbito Ahí está Cuidado Cuidado chano Si ellos se pueden matar No van a cobrar por gringo Bueno Ya están poniendo las tablas Que trajo el Roma ese día Ahí ya puso una Ya miren Si pueden observar Ya quedó ya oscuro Ya porque ya tiene tabla Allá del otro lado Entonces Ahí ellos Están pasando Esa tabla ¿De qué madera es mucha? ¿De mango? ¿Ah? De mango Por el olor Siento yo que tira Eso dije ese día Es buena tabla ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? Ese que está ahí por la ventana Esta vez te lo conocen Antonio Bueno miren Ese es la del botrero Es el para Tío Coyote Abiroyo Ah Está dejando Bueno Hay luz aquí Entonces Están molestando al motor Cuesta Si Dame mejor Comprar su broca Y usted ¿Se puede hacer con eso entonces Chane? Con la broca Con la Oh Y así cuesta bastante Y lo peor que compraron el de eléctrico pues barato El de batería vale 600 El de batería vale más caro Vamos a ver vos otra vez vamos a mostrarle acá eso como que fuera el antiguo Vamos al estilo antiguo Ese es al estilo antiguo Miren este es un barreno Mira el estilo antiguo El estilo antiguo Pero este le tienes que hacer presión Va Sí Pero sí hay que trabajarlo Mira Baja 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 Dámelo Dámelo aquí Aquí voy a formar Aquí voy a Pero ¿Va a ser un hoyo? ¿Qué dices? Ja 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 Va a ser un hoyo ahorita vamos a ver como se le hace al estilo antiguo ¿Pues ya has hecho con eso varias veces Chane? Así trabajamos antes para nadie al bus la saca lo que quiere gana va como se sale pero ya hiciste ese hoy imaginate mira que lo que hagas con como se llama cuesta más mira ahí rapidito con el eléctrico rápido va solo ahí con el eléctrico queda bien aquí tenemos a Antonio que está ya mero ya su ya mero la fundición allá enfrente van a fundir nada más hoy van bueno ahí enfrente van a fundir nada más ahorita ahorita nosotros estamos viendo para que ustedes puedan observar como ella va a la casita de don Antonio de su señora doña Vicenta Huarca ahí va ella ella está haciendo su oficio de la casa y pues don Antonio aquí echándole la mano al albañil igual que el chino aquí le están echando la mano al albañil bueno entonces creo que tal vez va a ser en el siguiente video cuando se esté fundiendo para que ustedes vayan a observar como es que las están fundiendo y todo eso va porque doña Vicenta ya se siente muy feliz miren que alto que va esa pared miren tiene 35 m va a estar alta va vos Chane puede relleno como a 3.15 m va a quedar la pared m oh 3 m y 15 m está alto aquí sube una cuarta de agua cuando se inviene y es que está rellenado sube agua entonces y cuesta que se va el agua y no lo escarbaron nada lo escarbaron desde abajo está el agua abajo ya está el agua y ahora cuando uno escarba está el agua encima oh yo pensaba le había hecho Romario que iba a hacer una excavación en el poste hacerles anillo en todos los tubos pero no mejor más fácil mejor abrir una paredita o sea que por eso se dejó de ese alto la cama o sea que ahí no le va a entrar el agua aún está bien alto cuánto tiene de profundidad cuántos bloques 2 de profundidad tiene 2 enterrados y 2 que van de fuera oh 4 bloques por total estamos hablando como de esta altura miren muchachos desde aquí para acá hay 4 m como desde esa 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 y esa son las alturas está bien alto no creo que vaya a entrar el agua ahí está un Antonio chino ayuda a hacer la mezcla hay que ayudarle vamos vos pero acá hay quien como que tiene su forma de mezclar vamos por ajá aquí el trabajo o sea que para hacer la mezcla donde ya la tiene toda regala o sea está así cuando miras lo hace más para acá mira y ahí lo empiezas a mezclar y yo miro que es más fácil no se cansa uno tanto como estar el gran bultón ahí mira no se cansa tanto y es más rápido lo hacía hoy lo caparon pues más ya no tiene pantalón miren pues vaya ahí voy a ver si tengo ah si si regalar una cosa un trago de agua es bendición ah si cuando uno menos se lo espera cae otra una ayuda para uno o sea que ya también limones que son cutillos o son en valles Dios está viendo si Dios está viendo pero primeramente yo tal vez ahí tengo uno yo se los voy a traer y también hay unas cosas que le tengo que regalar voy a traer a regalar ahí para que una ropita, pero eso ya voy a venir con mi señora vamos ahí a ver que pasa entonces yo me los iba a poner pero como a él le sintieron ayer a hacer piso lo pusieron si como la sepa la no estaba porque se le llevaron para la escuela porque blusa blanca querían pero que tenía figura o sea que no tienen casi todo lo que se ocupa para ir a la escuela no tienen su uniforme ni su no ni falda tienen todavía oh ajá y así dicen que está prohibido ya no lo deben dejar entrar para usted si así me dijeron que los compraba mi uniforme no tengo no tengo para comprar la falda ya son la falda falta son la falda falta oh y a las dos porque los barones ya tienen traje ya pero las dos son 20 que sale como viene un circo ajá y les digo a la seño que que les diera cinco de sal cada uno si no tienen no pueden ir les digo que van ahí a ver un poco el circo como la seño pueden ver eso les manda a él ajá no tenía no tengo bueno bueno muchachos entonces si pues alguien desea colaborarle ahí para comprar una de sus una de sus falditas a las patojas y una de sus calzonetas a las patojas pues se les va a agradecer de mucho mucha no se va tanto aproximadamente son como no sé si cuatro playeras blancas van porque playeras las que vamos a ver y dos calzonetas y dos faldas ajá o no se va mucho muchachos entonces pues si más de alguien de buen corazón desea apoyarlos pues se les va a agradecer aquí abajo en la descripción están los números y pues aquí vean lo feliz que está doña Vicenta Huercas por su casa está muy feliz doña Vicenta ya no miren qué altura quedó hasta alto usted lo frío cambia ahí cuando hay calorcito ajá y peor que peor que aquí por el río que está allá miren amigo el sanjón que está allá ajá o sea como que levanta neblina miren si desde allá se ha sentido un frío como que humo hubiera todo aquí todo lo haría en la casa oh si bueno amigos pues tenían dolor de cabeza no querían ir a la escuela no como ayer no fueron también tenían dolor de cabeza anda amigo si no te vas a suspender así yo le digo tienen que prender algo para que tienen que ver ah si bueno entonces amigos vamos a dejar este video por acá espero que les guste aquí estamos viendo ya lo que es la construcción de la casita doña Vicenta Huarcas bendiciones para donde quiera que se encuentren todos y pues no sé si se les puede mandar un saludo ahí para todas las personas doña Vicenta gracias por esas personas que me están ayudando con mi casita no sé Dios que les ayude donde ellos están trabajando donde se encuentran por ahí bueno entonces si está muy agradecida a usted con Dios y con las personas me han ayudado mi comida y sus comienes sí bueno entonces ya próximamente va a tener su casita doña Vicenta así que muy feliz usted y agradezcale mucho a Dios vamos a este video para cambiar y vamos a continuar con otro adiós